Hola, Urtera. ¿Qué pasaría si te digo que todas las malas hierbas que crecen en tu huerto aparecen porque hay determinadas condiciones del suelo? Y que puedes evitar que aparezcan cambiando estas condiciones. Pero es que además, puedes saber cómo está el suelo, puedes hacer un diagnóstico a partir de las que te aparecen. Te lo enseño. Pero antes de empezar, quiero agradecer a toda la gente que apoya el canal con esta imagen de las ocas, pisándome los puerros. La verdad, no entiendo muy bien qué les ha dado por este bancal. Yo confío que los puerros van a resistir. Y en cualquier caso, deciros gracias a la gente que estáis apoyando el canal. Este vídeo es el primero que publiqué hace dos años y medio. Había mal sonido en aquel momento, no tenía el conocimiento que tengo ahora a la hora de grabar. Y por eso lo hago de nuevo. Y es en parte gracias a vuestro apoyo. Así que, gracias. ¿Son realmente malas hierbas? Adventicias. Yo las llamo plantas bioindicadoras. Aunque en el canal siempre utilizo el término malas hierbas. Porque es el más coloquial, es el más extendido. Y porque, aunque tengan este nombre popularmente, esto no quiere decir que no podamos cambiar la percepción que tenemos acerca de ellas. En este vídeo voy a explicarte cómo funciona el reservorio de semillas en el suelo. Que es una cantidad, es el funcionamiento que tiene la naturaleza para hacer que los ecosistemas evolucionen. Yo esto ya lo explicaba en el vídeo de sucesión natural. Te dejo aquí el enlace. Y esto es como un concepto complementario a aquel vídeo. Y que te ayudará mucho a comprender cómo funciona tu huerto. Y de qué forma puedes sacarle ventaja al tema de que tengas presencia de malas hierbas. La cuestión es que el suelo siempre está lleno de semillas. Y hay cientos, si no miles de ellas. Pero solo germinan en determinadas condiciones. Cuando el suelo es ácido, cuando el suelo es alcalino. Cuando hay contrastes hídricos. Cuando hay compactación, cuando no hay compactación. Si hay exceso de materia orgánica. Si hay déficit de materia orgánica o la exiliación. Si hay mucho nitrógeno, si hay poco nitrógeno, muchos nitritos. Diferentes condiciones hacen que diferentes plantas aparezcan. Para que esta sucesión natural empiece su proceso allí donde sea posible. Entonces funcionan de forma conjunta. Las malas hierbas no vienen nunca solas. Siempre vienen acompañadas de otras malas hierbas. Que coinciden en algunos casos en las condiciones del suelo. Y en algunos casos están allí testimonialmente. testimonialmente porque las condiciones habían sido otras. Y todavía queda alguna semilla en condiciones de germinar. Cuando ya no está en sus condiciones óptimas. Pues esto es interesante a la hora de hacer un análisis del suelo a partir de plantas bioindicadoras. No hacerlo solo a partir de una. En el canal ya llevo publicados como 50 y pico vídeos. Acerca de plantas bioindicadoras. Las más comunes, que son las que yo tengo aquí. La mayoría son de suelo alcalino porque aquí el suelo no es ácido. Con el tiempo ya iré poniendo más. La cuestión es que si comprendes que las condiciones del suelo son las que favorecen que aparezcan determinadas plantas. Ya tienes mucho ganado. Y como ejemplo, un botón. Fíjate que aquí en lo que sería el camino, en el huerto mandala. Esto sería camino donde transitamos. Hay mucha... Hay planta golanciolata. Las voy a nombrar por el nombre latín. Porque la verdad es que me confundo ya entre el nombre en catalán, en castellano, en inglés. Y que además que en cada lengua tenemos varios nombres para la misma planta. Esto es una locura. Y con mi mala memoria, más todavía. Tenemos, por ejemplo, Malva Neglecta. Tenemos Artemisia vulgaris. Plantago lanciolata. Hay algo de Verónica. Entonces, esto es lo que me están diciendo básicamente es que hay compactación en esta zona. Y esto seguro que es así. Y asfixia del suelo. Porque es por donde transito. Es por donde transito. Las ocas no pesan tanto como yo. Últimamente se pasean bastante por el huerto. En cambio, ¿qué pasa en aquel bancal donde tengo los ajos, que he dejado crecer las malas hierbas? O en este otro donde voy a plantar ahora. Pues que las plantas que están apareciendo aquí y allí no son las mismas que hay aquí. Y el suelo, fíjate en esta foto, el suelo era el mismo cuando empezó este huerto hace 10 años. ¿Qué hace que aparezcan estas aquí, estas aquí y aquellas allí? Pues hace que las condiciones, los cultivos que he ido haciendo en cada bancal, y esto es algo que se aprecia mucho. Cuando tienes un huerto por surcos o pasas el motocultor, si eres de los que pasan el motocultor, lo mezclas todo. Esto es más difícil de apreciar. Aunque siempre habrá una zona que tiene más tendencia a inundarse o a arrastrar nutrientes. Cuando cultivas por bancales es muy fácil ver estas diferencias. Es muy, muy fácil. Porque es que con el tiempo se van manifestando. Por ejemplo, allí lo que tengo bastante, aparte de que ha salido espontáneo este saúco hace 3 años, aquí lo he dejado, y es un indicador de que hay buena cantidad de nitrógeno y de materia orgánica en el suelo, pues lo que tengo es, básicamente, ortiga mayor. Vuelvo a tener la Artemisa vulgaris. Mira, una mariquita, perfecto. Hay algo muy poco de Lamium purpurea. Tengo con Volvulus arbensis, correhuela, muy odiada, ¿verdad? Potentilla reptans, 5 en rama. Hay algo de Kenopodium album. Lo que me están diciendo las plantas que aparecen aquí en este bancal es que, básicamente, aquí hay un exceso de nitrógeno y de materia orgánica. ¿Puede haber un exceso de materia orgánica? Sí, cuando acochamos muchas veces lo producimos. A veces el exceso de materia orgánica es un déficit de microorganismos o es que hemos puesto los microorganismos en el suelo, estaban bien, pero hemos puesto tanta materia orgánica que es que, sencillamente, no pueden procesarla. Es bueno saber esto para saber qué es lo que vamos a cultivar a continuación o si es oportuno acochar o si es oportuno. Yo en este bancal sé que si voy a poner compost o voy a poner estiércol voy a agravar el problema. En este otro no se producen, no hay plantas como allí que manifiesten también compactación y asfixia del suelo. Y esto es porque ya hace mucho que lo plantee, se han estado paseando las ocas, esto no ayuda. Ya hice un vídeo con las ocas en medio de los ajos. Y entonces, ¿sería oportuno ahora descompactar que están los ajos? No, es la naturaleza el suelo allí y estos ajos van a ir bien. De hecho, están tirando muy bien, a pesar de mis pocos cuidados. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí las que aparecen son otras. Hay urtica dioica, hay algo menos de artemisa, hay algo de grama, hay mucho lamium purpureum, ¿vale? Alepensis, ¿cómo se llama esta? El sorgo de Alepo. Hay también potentía reptans, pero aquí la que predomina con diferencia es lamium purpureum. Entonces, ¿esto qué significa? Pues aquí sencillamente lo que tengo es un exceso de materia orgánica y de nitrógeno. ¿Qué voy a plantar aquí? El nitrógeno, ya lo he explicado en otros vídeos en el canal, lo que hace es favorecer el crecimiento de las hojas. Sería un sitio ideal para hacer espinacas, por ejemplo, tal como está ahora, o para hacer puerros. Lo que voy a hacer, porque los puerros ya están en otro sitio y espinacas no voy a hacer, creo, este año, o voy a hacer muy pocas, y todavía tengo que ubicar pimientos y berenjenas, voy a poner aquí pimientos y berenjenas. No es un cultivo de hojas, pero van a estar bien, van a estar bien y en buenas condiciones. Ya ves que a partir de las malas hierbas que aparecen en tu suelo, puedes obtener una información importante, trascendente, que puedes utilizar en tu beneficio. Esto es permacultura, el uso intensivo de la información y la creatividad, no del dinero o de los recursos, y esta información te servirá para afinar mejor cómo llevar los cultivos y cómo gestionar el huerto. En el próximo vídeo te explico cómo hacer un diagnóstico más afinado a partir de las plantas bioindicadoras que tú veas aparecer en el huerto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas cosechas.